Andale corazón No me fijas te comprendo Se que no eres feliz Que todo lo que te he dado Fue muy poco para ti Lo he notado en tu mirada Que quieres volver con él Por mí no hay ningún problema Me tocó la de perder Pero acuérdate de mí Porque soy quien más te amó Sin importarme siquiera Que otro amor quisieras En tu corazón Pero acuérdate de mí Cuando sientas que te falta Un cariño verdadero Un amor que es muy sincero Pero acuérdate de mí Andale Andale Y no hay ningún problema Y no hay ningún problema Y no hay ningún problema Me tocó la de perder Pero acuérdate de mí Porque soy quien más te amó Sin importarme siquiera Que otro amor quisieras En tu corazón Pero acuérdate de mí Cuando sientas que te falta Un cariño verdadero Un amor que sea sincero Pero acuérdate de mí Sin importarme siquiera Y no hay ningún problema Gracias.